Señora, no culpe al balatro, culpe a su suerte, que es mejor. Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos al balatro. ¿Por qué estoy acá? Porque ahora ya gané, entonces vengo con la espalda del triunfador. Y no solamente eso, sino que entre las ciento y pico de miles de millones de personas que están jugando al balatro, pero tengo esto en dorado, gente, ganar un run en doce o menos rounds. Señores, miren lo que es este logro, y quería mostrarlo, este logrito. ¿Por qué digo acá? Porque claro, yo me tengo que seguir comiendo las cachetas primero, gracias a todos los que están dejando un montonazo de mensajes, están apoyando esta serie, como muy pocas veces ha pasado acá en el canal, creo que desde la época del inscription, tenemos que remontar a la inscription y a la época, a los primeros años cuando jugamos al Super Auto Pets, que no tenía tanto apoyo a una serie, así que les agradezco un montonazo. Y lo que les quería decir era esto, que sigo así todos recibiendo cachetadas, porque el Uker del pasado, los videos quedan, cuando estaba prendiendo Uker ya tiene 10 horas, pero cuando tenía 2, 3, 4 horas, Uker no sabía, por ejemplo, lo de las cartas de acero que tenían que jugarse la mano, sí, es verdad, las cartas de acero se tienen que jugar a la mano, 18 mensajes. Uker, las cartas de acero, las tienes que jugar en la mano, sí, gracias, ya lo sé. Les voy a dejar un pulgarcito porque ya lo sé. Así que todo el que no tenga y no me pueda demostrar que en su cuenta de Steam tiene esto, señores, tiene este logro, todo el que no tenga este logro y que haya ganado en menos de 12 rondas, no me puede venir a dar ningún consejo de vida ni nada de eso. Gente, bueno, vamos a darle un rancito al Balatro, qué pedazo de juego, qué viciado que estoy, tengo unas ganas de jugar hasta el infinito y ahora, luego de 10 horas y un triunfo que me saca el peso encima, que pasé de ser el peor jugador de Balatro de la historia a ser el mejor 2.7% de la historia, porque esto no hay grises, acá se es el peor o se es el mejor, nada más. Mentira, está obvio que es mentira, ¿no? Obvio. Este, simplemente quería decirles esto y que vamos a empezar a darle duro y parejo a este run que tengo muchísimas ganas y ahora con el conocimiento de Kauzi y con un montonazo de cosas desbloqueadas y ya conociendo cómo se van jugando las cosas, qué puede estar roto y qué no, ahora le vamos a dar un run de estos que vamos a disfrutar hasta el infinito, que puedo perder en la primera ronda o que puedo no perder en la primera ronda, pero que vamos a disfrutar a pleno y le vamos a dar bien duro y parejo por lo menos por una horita, eso va a suceder y vamos a darle ya mismo, gente. Bueno, así está, ya estamos en el Balatro. Esto cambia por cada vez que entras y salís del jueguito, son todos los desbloqueables. Estás mostrando los desbloqueables acá una vez que sacás el haz de pantalla, arrastrándolo, te ponen los desbloqueables, básicamente no tengo mucha vuelta. Después me han preguntado mucho también por qué yo tengo las cartas de tréboles y de diamantes en color amarillo barra naranja y en azul, y eso es porque me ayuda un montonazo a darme cuenta rápidamente de qué palos son. ¿Por qué? Porque en las barajas originales del póker los diamantes y los corazones son rojos y son negros las picas y espadas o tréboles y picas, ¿sí? Este, son negros. Así que como me puedo llevar a la confusión, si a ustedes también les sirve, básicamente en la configuración, acá mismo donde dice cartas de alto contraste, es donde se cambia eso para que, si está destildado, se ven como las barajas originales, si está destildado lo van a ver como lo estoy viendo yo, ¿sí? Este, con los colores diferenciados. Me ayuda un montonazo, sinceramente. Y después tenemos lo del idioma. Esto del idioma no es un parche, esto del idioma es en Steam. La última versión, que es la 1.0, tiene en Steam solamente. Versiones de consola, o sea, la Nintendo Switch, Playstation y Xbox, no están las traducciones todavía. Cuando salga el próximo parche para consolas, va a venir las traducciones. Las traducciones todavía están en beta, por eso no están marcadas en las páginas de Steam. De hecho, cuando a mí me contacta el desarrollador para jugar esto, me dijo claramente que en lo posible lo juegue en inglés, porque está en beta las traducciones. Y probablemente hay alguna corrección, como por ejemplo, la diferenciación entre la mano jugada y las manos que te quedan en tu deck. Probablemente algún cambio hagan. Pero a mí la traducción me parece que está bastante bien. Se ve que en algún otro idioma por ahí no lo está y por eso decidieron dejar solo el inglés en las consolas. Y por eso está en Steam, no están marcadas en la página principal del juego. Pero si instalan la versión 1.0 en Steam legal, obviamente, van a tener este parche. Puede ser que haya alguna opción más, opción menos, y los parches no estén en español, si no tienen el juego en Steam de manera legal. Dicho esto, vamos a jugar. Ah, dicho esto, antes que nada, muchas gracias a los patrocinadores, los verdaderos y únicos patrocinadores de este canal, que hacen que esto sea realidad por encima de todas las cosas. También ayudo un montonazo la enorme cantidad de mensajes, sobre todo cuando son positivos y llenos de buena energía que están dejando en esta serie, que me encanta. Les agradezco un montón. Ya que nos acompañamos varias horitas viendo cómo jugamos Balatro. Gracias por esos comentarios que me dan de evolución en vuelta para que yo saber que ustedes están del otro lado. Así que les agradezco un montón. Les agradezco un montón esos likesitos para que esto llegue aún a más gente. Vamos a meternos de lleno a jugar Balatro ahora y vamos a ver qué nos depara el destino. Tenemos ya el puntito de que ganamos con esta baraja y la podemos jugar más difícil. Mirá, la ciga pequeña no otorga ninguna recompensa monetaria. Se aplican a todos los pozos anteriores. La miércoles, mirá, jugar... O sea, tenés dos niveles, el pozo blanco y el pozo rojo. Mirá vos. Y pará, tenés que ganar con más... Pará, después hay más pozos. Mirá todos los niveles de dificultades que hay. Madre suya. Otra cosa que quería decir era eso, ¿sí? En algún momento, si quieren, cuando tenga absolutamente todo desbloqueado, por ahí lo que puedo hacer es un tier list de los comodines o incluso de todas las cartas. Podemos hacer una descripción rápido de qué es lo que hace cada carta de tarot. Podría ser como a un modo de dejar un video de qué significa cada cosa y cómo se juega cada cosa del balatro, porque realmente ayudaría. A mí me hubiera ayudado un montón, por ejemplo, en los primeros dos o tres videos. Y acá ven, tenemos las ediciones. Que tenemos, por ejemplo, la edición normal, la edición laminada que agrega 50 fichas, la edición multi que agrega 10 fichas al multiplicador rojo, el policroma que agrega un 1.5 multiplicador al multiplicador rojo, y tenemos la edición negativa que agrega una ranura de comodín, ¿sí? Y después, bueno, tenemos, por supuesto, las mejoras de las cartas, donde tenemos las cartas que agregan 30 fichas, porque son las extras, las multi que agregan un más 4 multiplicador 4, las versátiles que sirven para cualquier palo, las de vidrio que hay un 50, que cuando se juegan, esto sí tiene que estar en la mano de póker jugada, hay un 25% de posibilidades de que se rompa la carta y desaparezca el mazo, pero siempre que se juega y anota, mete un x2 al multirrojo, las cartas de acero meten un 1.5 al multirrojo, con la particularidad de que no se rompen, y con la particularidad de que tampoco se rompen porque no se juegan, ¿sí? Bueno, sí, si la posibilidad de que se jugara tampoco se rompería, pero no activaré el multi de 1.5, la forma de que se active el 1.5 es que esté en la mano, esté en tu mano, pero no en la mano jugada, ¿sí? No en la mano de póker que vos jugás, sino en la mano que tenés para la próxima ronda, ¿sí? Entonces vos vas acumulando en tu mano cartas de acero y van agregando multis, ¿sí? Para eso tenés que tener una mano con muchas cartas, ¿sí? O sea, tenés que potenciar y sumar cartas a tu mano cada vez que mezclas. La carta de piedra que te agrega 50 fichas, si la carta carece de palo, de color, de todo eso y de valor, básicamente lo que te agrega son 50 de fichas por default, y se puede jugar acompañada de cualquier mano, excepto las manos como color, escalera y demás, que te exigen las 5 cartas jugadas. Esta carta, si está en tu mano en la última ronda, te da plata. Tiene que ser en la última ronda, es como funciona, como la carta de acero, pero en la última mano. Y esta que es la carta de la suerte, que tiene 1 en 5 posibilidades de meter un multi y más 20, cuando la jugás y anota, y 1 en 15 posibilidades de darte 20 de dinero. Esta carta de la suerte realmente es tener mucha suerte, y realmente mucho, excepto para comodines que potencien cartas especiales, cartas de la suerte, etc. Realmente no te sirve mucho. Bueno, dicho esto, espero que no me pongan en un comentario más cómo se juegan las cartas de acero y demás. Bueno, esto, como les dije, son los desbloqueables. Bueno, va, fum, nos vamos. Ya ganamos con esto. ¿Podremos jugar con la espectral en algún momento? Creo que lo vamos a dejar para otro rancito. Las cartas, la barja fantasmal, básicamente las cartas espectrales, que son como las cartas más fuertes del juego, pueden aparecer en la tienda. Comienza con una carta de maleficio. La carta de maleficio agrega policromia, un comodín aleatorio, destruyendo a todos los demás. Esto está muy bien, porque arrancás con un comodín policromo. Bueno, vamos a jugar con esto ahora. A ver, vamos a probar. Bueno, a ver, empiezo con esto y dice, agrega policromi, un comodín aleatorio, destruyendo a los demás. Me agregan 1.5 a un comodín aleatorio y destruye a todos los demás. Esto puede ser bueno, más adelante o podemos ver qué onda, ¿sí? Si omito a la ciga, me voy a 15 pesitos. Omitimos la ciga. Si omito a la ciga, me voy a 15 pesitos después del jefe. Vamos directamente al jefe, que nos descarta dos cartas jugadas de la mano al azar, ¿sí? Entonces, lo que más queremos hacer es jugar y que el descarte queda bajo. Por ahí no descartar tanto de entrada. Si no, tenemos 3, 4, 5, 6. Qué lástima. Podemos, por ejemplo, claro, a ver. Si yo hago un descarte, esto es después del descarte, ¿no? Ah, no, por mano jugada. Descarta dos cartas al azar por mano jugada. Entonces podemos descartar tranquilamente. Podemos buscar el 7 o buscar el 2. Podemos jugar el doble también, teniendo en cuenta que tampoco está tan bajo. Por cada mano jugada es esto. Ok, descartamos. Sale el 2. Entonces tenemos una escalerita, hermosa escalerita. Jugamos la escalera. Esta escalera nos lleva hasta 200. Uy, qué pobre que fue esto, amigo. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me vuelve a salir otra escalera? ¿Puede ser posible esto? Pero podemos hacerla con el azar que anota mucho más en vez de jugarla al 6. La hacemos con el azar. Esto es una escalera y anotamos con el azar también. Descarta acá abajo. Me salieron dos escaleras seguidas. Y acá tenemos una doble pareja que entiendo que va a ser suficiente para que ganemos. O no va a ser suficiente para que ganemos. Lo veremos porque voy a jugar con dos de estos. El color no tengo. Podría descartar este 8 también, ¿no? Jugamos la mano. Nos vamos a 540. Y ahora tenemos que rezar. 2, 3, 6, 7, 8, 9. Tengo un descarte más. Podrán buscar la última escalera. Pares no tengo. Tengo un par acá. Pero no sé si va a ser suficiente. 5, 6, 7, 8, 9. Necesitamos el 10. O necesitamos un 5. Vamos a descartar esto. Se empieza a complicar la cosa, ¿eh? No les voy a mentir. No les voy a mentir que se empezó a complicar la cosa. Ok. Bueno, tenemos doble pareja que debería ser enough. Debería ser suficiente. Vamos a meter la doble pareja. Jugamos esto. Y jugamos. Entramos en... Bueno, nos llevamos mucha plata. Esto es bueno, ¿sí? Y ahora vamos a buscarnos un comodín y lo vamos a convertir en policroma. Porque si lo hacemos más adelante, puede destruir comodines. Lo ideal sería... Esto mejora dos cartas a multi. No está mal. Esto es escalera. Me sale porque claramente jugué dos escaleras en esa mano. Y dos doble pareja. Jugué lo que pude. Las cartas de juego pueden comprarse en la tienda. No sé si esto está bueno realmente. Podría cambiar ya que tengo este comodín. Podría buscar... Bueno, vamos a buscar un pack celestial. Vamos a buscar el pack celestial barato primero. Tenemos color. El color me gusta de repente. El póker también. Vamos a ver igual qué tenemos acá. Acá yo creo que metería un cambiazo. Yo metería un cambiazo. A ver, busquemos algún comodín fuerte. Tenemos comodín de color. Bueno, podría ser un comodín de color. Y que de repente al mismo tiempo le metemos policromia. Lo usamos. Es policromico. Mete 80 fichas más un multi de 1.5 el solo. Tengo para comprar de hecho un full. Compro y uso por 3 pesitos. Está muy bien. Aprovechamos bastante el cambio. Y vamos a abrir el potenciador este. Y vamos a ver si conseguimos potenciar el color de vuelta. Ok, tenemos la escalera de color. Y no tenemos el color directamente. Tenemos el full. Que podríamos volver a llevar un full a un nivel 3. Para la próxima ronda podría estar bastante bien. Vayamos a buscarlo. Y después vamos a buscar con las espectrales. Entiendo yo que vamos a... Con las cartas de tarot vamos a buscar empezar a cambiar los palos. Porque por ahora tengo todo equilibrado. Entonces al color va a estar medio complicado llegar. Pero bueno, veremos. Siguiente ronda. Omito la ciga otorga gratis un paquete celestial mega. Esto puede estar muy bien porque probablemente podamos conseguir potenciar el color una vez más. Que hay acá después genera hasta dos comodines comunes. Eso me puede llegar a gustar también. A ver. De vuelta el color se nos escapa. Que lástima. Vamos a ir por Marte y por la tierra. Vamos a ir por el poker y por el full. Vamos poker y full. Entonces tenemos. ¿Qué tenemos? Full lo tenemos muy fuerte. El poker lo tenemos un poquito menos fuerte. Y el color lo tenemos bien. Pero me gustaría poder mejorarlo más. Dos comodines ya automáticamente. Si la mano que ganamos es un trío. Esto nos va a ir dando dinero. Este comodine no está muy bueno. Pero veremos. Si la carta. Un más cuatro por cada corazón. O sea que si hacemos color de corazones. Esto puede estar muy bien. ¿Sí? Esto puede estar realmente muy bien. Y este teniendo en cuenta que multiplica. Yo no sé si esto no lo jugaría así. Esto vamos viendo. ¿Sí? Por ahí no hace falta. Saca las cartas boca abajo. Tras cada mano jugada. Odio mucho al pez. Odio mucho al pez. Porque a partir de ahora vamos a jugar. Uy hay un full acá. Ojo que el full lo tenemos bastante potenciado. Es verdad que si juego un trío me llevo cinco pesitos. Podría jugar un trío. Juego un trío. Ahora tendría que jugar una escalera de repente. Ya lo veo muy difícil eso con las cartas dadas vuelta. Ordenados por palo. ¿Cómo ordenaba los palos esto? Primero era trebol. Y después ya viene pica. O sea que probablemente esto puede ser un corazón de figura. Acá lo que podríamos jugar es un doble. Y descartar esto. Porque no tengo ni idea que es. Y me va a aparecer. Voy a cambiar tres cartas dadas vuelta por dos cartas dadas vuelta. O me va a dar vuelta todo. Porque después. Claro. Debería hacer un descarte. Debería hacer un descarte para poder ver qué cartas tengo realmente. ¿Cuánto estamos? Uy no estamos tan bien. Ojo que hay posibilidad de color acá. El color de corazones es cierto que podría estar mucho mejor. Pero con esto el color me ve a 1.5. Más 80 fichas. Podría descartar esto que está acá. Vamos a descartar todo de hecho. Y ya tenemos colorcito. Mirá. Tenemos color. Nos vamos a 56. Esto debería ser suficiente. Más 80 fichas que agrega de esto. Nos vamos a 2 lucas 92. Tenemos un poquito de interés por las manos restantes. Y esto. Tenemos una escalera por delante. Esto va a estar medio difícil. Bueno a ver. Tenemos. Agrega efectos de laminado holográfico policroma a una carta de tu mano seleccionada. Esto es espectacular. Jugar con el espectral y empezar a meter los polis. Son buenísimos. Cuando se selecciona la silla crea dos comodines comunes. Esto puede estar muy bien. Sobre todo porque tengo los espacios y me voy quedando con los que más me sirven. Voy rotando con esto. Vamos a vender este. Hacemos espacio para este. Compro. Voy a comprar un pack celestial. Esto que era. Las renovaciones cuestan 2 pesos menos. Esto me viene bien porque podría meter el policromo. También no esto porque para conseguir la carta nueva. Ok. Vamos a abrir el paquete. Tenemos color. Queremos Júpiter. Queremos Júpiter hasta el infinito y más allá. Vamos a abrir cartita nueva. Uy. Esta cartita de 50 fichas laminada. Es verdad que es diamante. Es verdad que es diamante. Yo quiero ir a corazones y diamantes de repente. Porque por ahora mi baraja está equilibrada. Con esto la voy a desequilibrar para el lado de los diamantes. Por ahí quiero ir a corazones y diamantes. Igual por ahí esto desaparece después también. Lo que estoy seguro es que estoy jugando a color ahora. Entonces vamos a elegir esto. Vamos a irnos a la siguiente ronda. Vamos a conseguir un paquete. Estoy jugando solo a las ciegas de jefe. Atención que vengo de vuelta para... Me parece que puedo perder porque todavía no estoy muy fuerte. Paquete estándar. Mega. Voy a elegir dos cartas de acá. Ok. De repente me aparece esta carta que la puedo volver a jugar. Con esto tengo tréboles. Tréboles no sé si me gusta mucho jugarlos. Bastante pobre salió esta mano. Vamos a elegir un diamante más. Ya me voy a un mazo con varios diamantes. Y me voy a un trébol con esta carta. El 6 de tréboles que vuelve a aparecer. Por ejemplo. Genera hasta dos comodines. Ok. Bueno. Generame dos comodines. No juego la ciega grande. Y me voy con... La primera mano se saca boca abajo. Ok. Genere dos comodines. ¿Qué fueron? Poker. Y cuando quedan cero descartes. La de cero descartes. Agregando un multi 15. Me viene bien. De hecho tendría que estar acá. Agregó multis, multis. Fichas. Y multiplico al final. Esto agrega dos comodines cuando jugás la mano. Así que estos son 150 fichas. Y jugás poker. Están de bien. Pero la vamos a vender. Porque voy a seleccionar la ciega. Y voy a crear dos comodines comunes. La pregunta es. Este no está mal. Este no está mal para ser un comodín común. Bueno. Vamos a probar. Vale. Vamos a elegir uno solo entonces. ¿No? El comodines. Más uno de multi. Por cada carta de tarot usada. Ojo que no está nada mal. Este multiplica. De última lo ponemos al final. Todos estos suman. Este no está mal. Podemos jugar a cartas de tarot al 100%. Ok. Vamos a poner palo. Acá el tema es que tengo que descartar cartas. Acá no me queda otro. Toda la primera mano da vuelta. Excepto que gaste la primera mano. Tontamente. Pongo el palo. Y digo. Que. Me conviene jugar los corazones. Los corazones están en el medio. Acá van a estar las picas. Acá arriba. Por ahí puedo hacer un descarte de todo esto. Y que sea lo que tenga que ser. Vamos a descartar todo esto. Dejamos las picas acá. Acá puede ser que haya corazones también. Pero descartamos todo esto. Acá tenemos el palo. Todos estos son picas. Sabemos que el corazón es esto. Entonces son picas. Entonces ya nos hace falta el otro descarte. Jugamos picas acá. Esto que nos daba. Agrega el efecto de la mirada holográfica. O policromo. A una carta al azar. Esto probablemente sea una carta de figura. De pica. Pero esto también. Probablemente. Esto espero que no sea un corazón. Ahora que estoy pensando. Esto no necesariamente es una pica gente. Esto probablemente sea un corazón. Esto muy probablemente sea un corazón. Entonces yo lo que haría. Es sacar estas cartas de acá. Ya sabemos que es pica asegurado. Entonces a esta Q por ejemplo. Le vamos a agregar policroma. Aunque es cierto que me gustaría a los corazones. Agregarle ese policroma. Pero bueno. Como ahora no lo podría jugar. Se lo vamos a agregar a este. Y después vemos lo de las picas. Vamos a usar esto. Esto le he metido 50 fichas. Vamos a jugar esto. Que es un color asegurado. Acá no va a entrar nada. Pero este comodín si me he metido 2. 2.796. No tengo comodines muy potenciados realmente. Los corazones pueden venirme muy bien. Podemos forzar por ejemplo otro descarte. Tengo 4 de estos. Puedo jugar una pareja. Me saco ese as. Y este 2. Jugamos una pareja. Se me niega los corazones. Que bronca que tengo. Mirá como se me niegan los corazones. Y acá que tendré que jugar. Carta alta nada más. Y descartar. Y buscar los corazones. ¿Cuántos corazones queda en la baraja? 8. Miércoles. Esto va a ser un problema. Yo no sé si llego puntualmente a esto. Pero bueno. Vamos a probar. Vamos a jugárnosla. Jugamos carta alta. Y salen los corazones. Ok. As 2, 4, 6, 7, 9. No hay escalera real. Pero hay un rico color ahí. Vamos a jugarlo. Y vamos a rezar de que esto sea suficiente. Y esto va a ser más que suficiente. Está muy bien esto de los corazones. Después vamos a ver si conseguimos algo mejor también. Cobramos 8. Tengo. Joker. 25% de probabilidades de aumento de nivel de la mano de póker que estás jugando. Esto está muy OP. De hecho. No sé si no está mejor. Incluso que la adivino. Posibilidades de abrir un paquete de tarot. Ojo. Bueno. Vamos a hacer algo. Vamos a vender ya esto. Porque me gustan los comodines que tenemos. Probablemente. Esto lo quiero con esto. Entonces. Este lo vamos a mandar acá adelante. Que no me importa. Este. Si jugamos corazones. Está muy bien. Para potenciar esto de repente. Las cartas de tarot están muy bien. Y en vez de jugar este multi. Jugamos este. Tenemos posibilidad de abrir cartas de tarot todo el tiempo. Y vamos a agregar un multi a este. Entonces nos podemos romper. Cada vez que abrimos cartas de tarot. Por ejemplo. ¿No? Entonces podemos vender este. Compro este. Y ahora vamos a tener esto. ¿No? Que en realidad es un poco así. Este es el último que tiene el multiplicador. Esto agrega. Suma el multi. Este multiplica el multi. Esto suma el multi. Con los corazones. Esta igual tampoco está en OP. Esta carta. Esto tenemos. Cada vez que jugamos. Esta mano. Que vamos a querer jugar. Vamos a querer spamear el color. En lo posible. De corazones. En realidad no sé tanto. Porque probablemente estoy yendo más a diamantes. Así que de corazones. No sé. Esta carta. Por ahora. Medio me. ¿No? Pero bueno. Vamos a abrir el potenciador. Hay una chance de que. De 50% que tengamos una carta adicional acá. Gracias a esto. Obviamente. La primera vez no se ejecutó. Porque íbamos a tener esa suerte. Ojo. Que podemos convertir en corazones. Las picas. De repente. Las picas. Llevadas a corazones. Y jugar corazón diamante. Me puede llegar a gustar. Corazón diamante. Me puede llegar a servir. Esto potencia cartas. Esto me da más diamantes. Pero es verdad que. Que tengo lo de corazones. Vamos a buscar los corazones. ¿No? Ya que tenemos. Esto. Esto lo vamos a convertir en corazones. El jugar esto. Esta carta. Acá me debería agregar. El primer multi. ¿No? Entonces me agrega el primer multi acá. Ya tengo un 1. Vamos a abrir un paquete. Y posibilidad de que salga una carta de tarota acá arriba. Obvio que no volvió a salir. Me vuelve. Me salen las picas. Las picas es de lo que menos tengo. Esto es carta dorada. Esto es carta. Es holográfica esta. Es holográfica. Y si la descarto. Genera un planeta también. Bueno. Está bastante bien. Lástima que va justo al mazo de las cartas que no me sirven tanto. Me voy a la siguiente ronda. De repente voy a empezar a jugar con sigas muy grandes. Esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema. Pero bueno. Vamos a jugar. Ronda 4. Esta carta se va a volver a reactivar. Trebo les quería jugar. Pero de repente. Yo no sé si jugar picas también. Pero bueno. Vamos a jugar color. Quiero jugar al color rojo. Así que lo primero que vamos a hacer es descartar. Picas no tengo casi nada. Así que esto probablemente me lo saque de encima. Tenemos 25% de chance de mejorar la mano de poker también. No sé qué tan fuerte podemos llegar a estar acá. Los diamantes pueden llegar a servir. Descarto esto. Me voy a guardar acá por ahora. Ok. Salieron lindos diamantes. Me voy a sacar esta pica y esto de acá. Me sale un diamante o corazones. Dale. Dejame deshinchar. Bueno. Quedé a mitad de camino. No lo puedo creer. Bueno. Vamos con esto. Y ya que me voy a llevar esto. Entonces sacamos todo esto. Vamos a jugar el color. El color con corazones. No me está saltando lo de la mano. Pasamos esta. Cobramos. Pasamos a otra nueva tienda. Juego el mundo. Convierto en picas. Convierto en picas los treboles, por ejemplo. La voy a usar o de última uso una sola. Y listo. ¿Sí? Generar una carta de planetas. La mano de jugada tiene dos o más ocho. Eso no me interesa. Vamos con el arcana. Abrimos el arcana. Esto me puede servir para hacer un color de picas más adelante. La muerte selecciona dos cartas y convierte una en la otra. Tuve una adicional por esto. Vamos a jugar una carta de tarot. Esto juega la última, que es el sol, que son los corazones. Podemos convertir en corazones estos dos treboles o directamente los diamantes. Porque esto va a hacer picas. Los diamantes de repente los mandamos a corazones. Podrían no estar mal. Los treboles también. Y un diamante. Tengo también carta de oro, carta de suerte o carta de diamantes. No, vamos a jugar el full. El full para poder jugarlo tengo que jugar primero una de estas. Entonces vamos a terminar convirtiendo. Es verdad que esto... ¿Por qué lo tengo que jugar? Porque el full me va a meter acá la carta. Y si tengo que jugar primero una de estas, no puedo jugar el full. No puedo jugar esta. Porque esta te crea la carta acá arriba. Y después la tenés que jugar. Así que no la puedo jugar esta, lamentablemente. Entonces juguemos a diamantes. A convertir estos dos en diamantes. Y ya jugo la carta de tarot. Entonces convierto estos dos en diamantes. Ya jugamos a... Está bien. Porque estemos jugando a diamantes y corazones. Jugamos a diamantes y corazones. Esto... Yo si abro este paquete tengo la posibilidad de que me abra uno de acá. Pero creo que no lo voy a hacer por ahora. Porque estos los voy a terminar jugando en mi próxima ronda. Si omito la siga. Elige... Uy, otorga un paquete espectral gratis. Ay, yo necesito jugar esto, amigos. Es tremendo esto, eh. Porque el espectral... Bueno, está bien. El espectral se va a abrir directamente. Y por ahí puedo llegar a jugar esto. Y con esto todas las cartas de picas se debilitan. No está mal. Porque yo las de picas voy a tener poco, supuestamente. A ver, abrimos el espectral. El espectral está muy bueno. Medium es... Agrega un sello morado a una carta seleccionada. Crea una carta de tarot cuando se descarta. Genera una carta de comodín rara al azar. Dejando el dinero en cero. En este mismo instante. No sé si me interesa eso. Bueno, a ver. Teniendo en cuenta que tengo diamantes. Tengo esto, por ejemplo. Esto que hace. Le podemos agregar el sello morado. Pero esta carta la quiero jugar en realidad, eh. Porque esto es cuando se descarta. Y esto es un comodín. Dejando mi plata en cero. O sea, me cuesta 10 pesos. Un comodín raro no estaría mal. Pero no sé qué va a ser ese comodín. Esto convierte tres cartas en pica. Yo puedo convertir en pica, por ejemplo, este trébol. Y ponerle el sello morado, ¿no? Puedo convertir este as. Puedo convertir esto. No. Ojo que puedo convertir esta carta en esto. Y tener dos Qs. Esto puede estar bien, eh. Es verdad que también... Convertir una... Tener una Q más roja. No estaría mal. Pero tener otra laminada para jugar Qs. Tampoco está nada mal, eh. Y lo voy a hacer sobre la J para que siga haciendo el mismo palo, ¿no? Y después puedo cambiar de palo esto. No. Los vuelvo a convertir en picas. Eso no estaría mal tampoco, eh. O puedo hacer esto, por ejemplo, ¿no? Agarro esto. Lo convierto en picas. Y ahora, de repente, esto lo convierto en esto. Por decirte algo, ¿no? Entonces esto lo pongo acá. Ahora esto lo lamino. Ya tengo las dos laminadas. Es verdad que son de picas, pero bueno. Y después tengo un descarte para espectral. Le cambio el sello rojo a este y le pongo uno de sello de descarte, sinceramente. No me parece mal, eh. Esta J también me la puedo llegar a descartar. No te voy a mentir, eh. Esta J la puedo llegar a descartar. Porque lo que quiero a lo sumo de las picas no es hacer el color. Es jugar las Qs. Y por ahí me puedo dejar en las picas solamente Qs. Por ejemplo. Eso estaría bastante bien. Y de hecho, fíjense que ya tengo. Ah, no. Tengo para jugarla, eh. Genero una carta de planeta. Se sujeta a la mano al final de la ronda. Se sujeta a la mano o la puedo jugar esta J. Ojo, tengo dos J también ahí, eh. No me termina de convencer mucho, pero bueno. Estoy pensando en el comodín raro, pero bueno. Creo que voy a ir definitivamente a esto. O vamos a descartar este. Ya está, listo. Voy a ir por este. No vamos a andar con más vuelta. Vamos a cambiar el sello y listo. Vamos con la provocación. Posibilidad de que esto me potencie la escalera. El color. No, no lo va a potenciar nunca. Esto no saltó una sola vez. Esto no saltó una sola vez. Es tremendo, eh. Ahora es posibilidad de que saquemos. A ver, sacar los haces y esto está muy bien. Sacamos esto. Las Q de repente estaban muy bien. Y tengo varias reinas. Obviamente nerfeadas acá arriba. Que eso va a ser un problema. La mayoría están nerfeadas. Así que no las vamos a jugar. Descartamos esto. Buscamos el color rojo. El color rojo lo tenemos. Jugamos de vuelta la mano de color rojo. Me subió el nivel de la mano de color gracias a esto. Bien. Y pasamos de ronda. Bueno, venimos bien, eh. Rondita 5. Ya empiezan a estar mejor las partidas de Ucker, eh. Ucker empieza a perder menos. Voucher. Ahora está la que perdemos. Oh, hija. Convierte todas las cartas de tu mano a una sola categoría al azar. Menos uno al tamaño de la mano. Cuando decía categoría era palo y categoría, ¿no? O sea que esto no es palo. Esto te convierte todas las cartas en un valor. Todas las cartas que tenés ahí se van a un mismo valor. Eso potenciaría la posibilidad de Póker. Eso potencia la posibilidad de Póker. Y de repente el Póker puede estar mucho más útil, eh. Acá tenemos una arcana. Estas son cartas de Tarot. Las cartas de Tarot las queremos jugar. Así que vamos a abrir un paquete. Ojo con esto que probablemente lo quiera jugar. Abrimos. No me salió todo lo de acá. Tengo una suerte terrible, eh. Malísima. Esto es duplica mi dinero. Esto podría estar bien. Me voy a 22. Esto es poner, hacer policroma a un comodín estaría bastante bien. Esto me da 11 y esto me da 13 pesos. Porque es el valor de venta de los comodines. Carta de oro y convertir en diamantes cartas. Diamantes me puede venir bien también jugar a diamantes. De repente los tréboles desaparecen. Entonces vamos a jugar esto. Porque yo estoy jugando a diamantes. Estoy jugando a diamantes y corazones. Puedo hacer una rueda de la fortuna o me puedo llevar 13 pesos. Creo que voy a tomar el dinero claramente, ¿no? Sigo con esto. Metiendo un multi de 6. Sigo escalando este comodín. Esto no me está jugando en nada a favor. Esto que hace, me da 100 fichas y va bajando fichas por cada mano. No está mal. El estándar pack obviamente lo voy a querer abrir. No me salta esto. No lo puedo creer. Abrí otro paquete potenciador. Dos seguidos y me sale el 50% de que no me lo dan. Qué bronca. Esto es corazones con vidrio. Bueno, dame carta de vidrio. No tengo ningún problema. Sobre todo si es de corazón. Me viene bien. Ahora vamos a cambiar toda la categoría una mano. Yo estoy jugando puntualmente a algo. Porque es verdad que si fueran haces me encantaría. Pero que todo me lo cambie a 2, por ejemplo. Puedo hacer póker de 2. Si yo hago póker de 2, el póker no lo tengo tan subido. Y los tríos tampoco. No sé si me conviene tanto esto. No sé si me conviene tanto eso. Ahora estoy pensando. Pero es verdad que yo también estoy jugando 100% al color. Y el color no me lo va a cambiar. Así que porque me podría complicar la vida pasándome todo a tréboles, por ejemplo. Tendo en cuenta que estoy yendo a corazones y esto. Bueno, yo me lo voy a comprar. Ahora vamos a ver la mano que nos sale. Y probablemente las cambiemos completamente. A una categoría absolutamente al azar. Si tenemos una mano baja, por ejemplo. Total, igual no tengo nada que me potencie otro tipo de cartas más que palos. Acá potencio colores. Acá potencio color. Esto se potencia por las de tarot. Y esto potencia la mano de mi póker que estoy jugando. Podemos empezar a jugar tríos, por ejemplo. Y por ahí tener la posibilidad de que se potencie. Vamos a la siguiente ronda. Obvio que voy a querer jugar. Aunque esto me da un paquete arcano. Me da cartas de tarot. Esto me potencia. Voy a jugar la ciga grande. La ciga grande va a estar difícil de jugar. Pero bueno. Hay demasiados ases como para cambiar acá una categoría al azar. Hay demasiados ases como para jugar esto. En realidad. Me salió la emperatriz. Mejoramos dos cartas a multi. Voy a mejorar este as. ¿Quiero cambiar a picas? No. ¿Quiero cambiar a diamantes? Probablemente sí. Entonces, por ejemplo. ¿Cuántas cartas me mejora? Dos. Cambio este as y este as. Los cambiamos. Usamos carta de tarot. Esto. El multi se fue a siete. Ahora. Quiero cambiar esta carta. Esta carta. Y de repente. Te diría que esta también. La vamos a cambiar a diamantes. Cada vez tenemos más diamantes. Selecciono dos cartas a que desaparezcan. Generar dos cartas de planeta. Puede ser. No puedo jugar esto. Dos cartas de planeta no se me van a generar. Esto puede ser un problema. Treinta fichas para dos cartas adicionales. Pongámoslo. Entonces que sean. Esta. Esta. Vamos a jugar esto. Esto ya se fue a nueve. No es menor. Vamos a jugar esto. Y vamos a ver si podemos jugar esta carta de acá. Siguen siendo altas. Pero podríamos jugar. Acá de repente podríamos jugar el póker de color. Que creo que. Perdón. Podemos jugar el color. Con todas las cartas iguales. Que yo no sé si eso no es una carta especial también. Es verdad que bajaré. Que si esto me convierte todo en un dos. Me va a querer morir. A ver. Yo me la juego. Que sea lo que tenga que ser. Bueno. Van a ser todos dieces. Vamos a jugar a dieces. Quedan todos iguales. Pero con dieces. Ahora. Vamos a jugar todos dieces. Cinco de color. Esto es algo nuevo gente. El color. Yo lo tengo en ochenta diez. Y cinco de color. De base. Son ciento sesenta dieciséis. Es la primera vez que juego esta mano. Y puedo llegar a potenciarla. Y ahora puede ser que sea mucho más fácil de que salga también. Jugamos la mano. Esto me fui a doce mil. Perfecto. Voy a tener muchos dieces. Ahora. Tengo muchos diamantes. ¿Cuántos diamantes tengo en la mano? Tengo dieciséis diamantes. Pero también tengo catorce corazones. Esto si lo descarto. Genera. Ah no. Se sujeta la mano al final de la ronda. Es esto. Ok. Esto lo dejamos en la mano hasta el final de la ronda. Aunque es verdad que podría ser un trío de dieces. Esta pica la queremos sacar. ¿Qué queremos? ¿Es jugar a diamantes? No. Tengo más corazones. Así que. Descarto acá. Salen los corazones. Hay un trío de seis. También. Que no lo vamos a querer. Vamos a sacar esto. Y vamos a buscar que me salga un corazoncito más. Sale el corazón más. Entonces. Vamos a jugar esto. Acá tenemos color. Ya tenía póker de dieces también. ¿Color es ochenta a diez el póker? Noventa a diez. Pero yo quiero potenciar la mano de color. Aunque podría potenciar el póker también. Pero esta carta me conviene que esté sujetada al final de la ronda. Y es lo que va a suceder ahora. Entonces yo juego esta mano. Vuelvo a jugar el color. Esto no me salta nunca. Es tremendo. Se rompió la carta de coso. Tengo el póker mejorado. Me generó la carta de planeta por haber sostenido la mano eso al final. Esta la puedo usar ahora tranquilamente. El póker mejora nivel tres. Esto no me está mejorando nunca. Me está poniendo nervioso. Esto no está saltando nunca. Las probabilidades de esto y esto no me están saltando nunca. Me están poniendo muy nervioso. Esto es el que nos salvó la otra vez. El más tres en la última ronda puede estar muy bien. Más treinta fichas por cada carta de categoría en par. El diez es par. Así que esto no me sirve. Quiero abrir paquetes. Vamos a abrir paquetes de planeta. A ver si me salta una carta de tarot. Me salta una carta de tarot. El full. Esto mejora Marte. Pero si yo de repente juego color. ¿Eris qué es? Ah, me mejora. Mirá los cinco de color seguidos. Ah, esto de repente tengo una nueva carta. Que son los cinco de color. Che, voy a jugar cinco de color porque tengo muchos dieces. Y ojalá me vuelva a salir otra carta de espectral de esas. Vuelvo a mejorar el Eris. Me volví loco. Me volví loco. El Eris se va a dos cuarenta por dos. Esto aparece acá. Cinco de color. Ahí está el Eris. Dos cuarenta por veintidós. Terrible mano tenemos ahí. Abro un paquete estándar y a ver si me sale otra carta de tarot. No me sale la carta de tarot. Mala suerte. Diamantes me sirve. Claramente me hubiera gustado un diez. Pero de repente buscar una Q o un As de diamantes. No hay. Q de diamantes sí. Este viene con carta de la suerte. Podría en algún momento esto convertirlo en un As también. Y que sea el cuarto As. Y que pueda llegar a ser el cuarto As. Porque lo puedo llegar a potenciar con las cartas de tarot. Hacer una mezclita ahora no sé porque me voy a quedar con ocho pesos nada más. Puedo comprar carta. Puedo comprar carta pero no sé si quiero. Pero bueno. Comienzas con cero descarte. Esto va a ser un problema. El agua. Pero por ahí le podemos ganar. A ver si tenemos suerte. Comienzo con cero descarte. Con lo cual tengo que jugar sí o sí. Juego carta alta. Juego carta alta. Los dieces son de estos ¿no? Claro. Jugamos la mano. Juego carta alta. Ya tengo color. Posibilidad de que se ponga un nivel más. Gracias por que esa posibilidad jamás sale. Estoy en ocho mil. Estoy recontra súper archimea complicado. Gente acá perdí. Me complicó mucho este boss. El no tener los descartes me liquidó. Acá sinceramente no puedo jugar nada ¿no? Acá debería jugar una pareja. Y no puedo jugar nada más. Me estoy jugando de repente ¿a qué es esto? A buscar los diamantes y los corazones ¿no? También. Juego esta mano que es una basura pura. Mirá me subí el nivel de la pareja. Es un desgraciado. Se como en este juego te trolea infinito. Y no me salió color. Así que gente perdí. Perdí claramente. Qué lástima. Me gustaba lo que estaba armando ¿eh? Ojo que tengo. Puedo tener una escalera acá ¿no? No. No tengo ni escalera. Nada. Tengo doble pareja. Nada más. Tengo doble pareja. No tengo color. Y perdí. Ah. Qué lástima. Mirá me vuelve a subir el nivel de la doble pareja. Qué bronca tengo. Me quedé corto. Qué lástima. Me gustaba ¿eh? La partida estaba jugando. Me mató el agua ¿eh? Me mató el agua. Partida nueva ¿vale? No estuvo mal. Está bastante bien este mazo ¿eh? Quiero ver si podemos ganar con este mazo. Lo vamos a spamear hasta que ganemos. Esto que nos da. Agrega policrome un comodín directamente. Y destruye a los demás. O sea que para esto para arrancar igual está espectacular. Omitir si agrega un vale a la siguiente tienda. Vamos a comprar directamente. Esto. La tienda tiene un comodín holográfico. O sea que primero vamos a usar esto. 7, 8, 10, J, K. No me gusta. Vamos a hacer un descartecito. 7, 8. Vamos a hacer un descarte esto. 10, 9, 10, J, K, K. Esto es una escalera. Y ganamos directamente con una mano. Nos va dando un poquito más de interés. Nos vamos a la tienda con 10 pesitos. Y tenemos un Joker que dice. Agrega una carta de piedra a tu baraja al seleccionar la siega. Quiero jugar a cartas de piedra. Para eso tendría que jugar a tríos con dos cartas de piedra ponele. Porque me voy a llenar de cartas de piedra. Entonces tengo que jugar a tríos con cartas de piedra. No sé si quiero jugar eso. Voy a abrir el pack de Buffon. Esto es un multi por cada ranura de comodín vacía. O sea. Agrega un por 5 y no juego con otro comodín más. Y no juego con más comodines. A cambio de un por 5. Y de repente. O. Perdón. Con un por 4. Y jugar a cartas. Que las partes. O sea. Siempre voy a tener un por 4 acá. ¿No? Y después tengo que jugar a otras cosas. Pará. Como de Inglotón. Esto es. Más 4. De multi por cada carta. Juega con el palo de trébol. Cuando anota. Más un 50 fichas. Oh. Este. Este está bastante bien. Pero pará. Paremos la moto. Pará. Estoy pensando en cómo lo podemos jugar esto. Yo esto además lo puedo. Le puedo agregar un 1.5. Entonces esto va a ser un 4 más un 1.5. Entonces esto va a ser un 5.5. ¿Sí? Porque voy a jugar esto primero. Esto va a ser un 5.5. ¿Por qué no va a ser un 6.5? Porque jugaría el comodín que convierte las cartas de piedra cada vez que seleccionas una ciega. Me lleno de cartas de piedra. Con las cartas de piedra potencio lo azul. Pero esto va a estar potenciado solo por acá. Y no voy a poder meter rojos de ninguna manera. O sea. Voy a potenciar qué. Por ejemplo. Voy a jugar esto. Y esto me va a meter. Me va a ser un 10. No. No me conviene. Me conviene. Obviamente. Después. Jugar. No sé si quiero jugar este comodín realmente. Tendría que jugar todos holográficos. O sea. Tendría que jugar todos holográficos. No sé si quiero. Es verdad que es un por 5. Que es un montón. Tienes que jugar a subir los multis. De los niveles. De cada uno. De todas las manos que jugás. Pero es un 1.6. Y esto me copa. Porque tiene 50 fichas de movida. Agrega un más 4. Por cada carta de trébol. Buscás jugar tréboles. Buscás jugar color. No está mal esta. Pero bueno. A ver. Me voy a llevar esto. Qué sé yo. Seleccionémosla. Juego esto ahora. Esto ahora es un 1.5 más un 5. Excepto porque. Voy a jugar la carta de barajas. Para poder meter fichas adelante. ¿No? Y que el multiplicador sea más importante. Lo compro. Esto es una carta mejorada. ¿No? Esto de repente. Claro. Esto me hubiera venido bien. También jugar este dúo. Porque esto va a ser carta mejorada. Esto me agrega un por 3. Por cada carta mejorada. Me quiero morir. No me alcanza ni vendiendo esto. Esto no estaba mal jugarlo también. Porque esto cuenta como carta mejorada. Hoy no me di cuenta de eso antes. Esto estaba muy bien. Porque esto me iba agregando en cada silla. Una carta de piedra. Iba a llegar oportunamente a las 16. Y hubiera tenido un por 5. Y hubiera tenido un por 3. Hubo uno. Estaba mal esta licencia. Bueno. Por ahí sale más adelante. Y podemos cambiarlo por esto. Esto obviamente lo vamos a poner así. Y vamos a jugar. Porque ya no tengo más plata. Obviamente que voy a seleccionar esta silla. Aunque esto tiene. Esto agrega a la tienda. Tiene un comodín holográfico. Lo que pasa es que no quiero cambiar otro comodín más. Vamos a seleccionar la silla grande. Vamos a jugarla. Me crean una carta de piedra. Voy a tener muchas cartas de piedra ahora. Voy a querer jugar tríos por ejemplo. 2, 3. Acá no sé qué hay. Palo. Palo puede haber. Vamos a descartar esto. Tenemos color. Jugamos la mano de color. Y este multi me está rotísimo. Cobramos. Salió holográfico igual. Cuando se selecciona la silla. Destruye al comodín de la derecha. Este de repente. Podemos alimentar a esta daga todo el tiempo. Esta daga puede estar muy bien. Es un multi más 10. Más todo lo que se va alimentando después. Ok. Vamos a comprar el comodín este. Vendiendo este. Porque si no no voy a llegar. Ese va a ser un tema. Tengo 7 pesitos nada más. Pendo este. Compro la daga. Voy a querer solo este comodín. Y voy a empezar a romper todos los comodines que me aparezcan acá al costado. ¿Sí? Y esto por ahora me agrego más 10. Este no lo puedo poner acá igual. De todas maneras. Este sumará al final. Y listo. No sé si era lo mejor para hacer. Pero bueno. Siguiente ronda. Descarta dos cartas al azar después de jugar la mano. Sí. Bien. Lo que necesito es sí empezar a mejorar las manos de póker. No sé si. Estoy haciendo mucho lío con esta mano. Pero bueno. Vamos por categorías. 3, 4, 5, 6. Podría haber potencialmente escalera acá también. Que feo. Doble pareja. Y descartame este dos. Vende esta carta para desactivar la silla de jefe actual. En serio. Más uno de tamaño de mano no está mal. 5 y 4 son 9. Necesito mejorar el paquete espectral. Así que realmente me voy a comprar esto. El valor de la carta. Supongo que esta es inusual. Se va a vender más cara. Entonces vamos a poner esto. Lo compro. Y va a desaparecerla. Esto lo de la mano estaba buenísimo. Lo sé. Pero bueno. Pack celestial. Escalera. No. Trios sí. Trios me gustaría. Por ahí jugar a trios con esta movida que tenemos acá. Este voucher por ahí lo puedo comprar más adelante. Omito la ciega. Otorgo un peso por cada descart sin usar en esta partida. Son 5 pesos. Acá si omito la ciega. Otorgo un peso por cada mano. Esta partida malísimo. Malísimo. Probablemente quiera jugar ahora esto. No sé si la quiero jugar tampoco. Que me dé 5 pesos gratis. Esto cuando me puede dar. Me puede dar 3 más el triunfo. Estoy potenciando algo. No. Entonces. Vamos a. Es verdad que necesito romper esto. Esto es cuando se selecciona la ciega. Probablemente esta la tenga que jugar. Juego la de 1200. Me llevo 5 pesos. Porque esta. Esta me da 5 pesos. No me da 4. Omito la ciega. Selecciono esta. Se come el bicho. Lleva un más 4. Muy bien. Si ordeno por categoría. Por palo. No tengo color. Si ordeno por categoría. Obtengo probabilidades de 10. De 3 también. Sacamos la. Bueno. Acá tengo posibilidad de escalera también. Hermoso trío de 10. Es verdad que tengo full. Pero los tríos los tengo más mejorados que el full. Son 55 contra 44. Así que voy a jugar el full. Descarto este 4. Ya con esto paso. Cobro. Lo de la daga. Tremendo. Dos cartas a multi. Me pueden gustar. La ronda adicional. Me encantaría. Pack celestial de planetas. Metiente un montón. Ay. Con esto estoy. Pasa que quiero seguir alimentando. A la daga ceremonial. Quiero seguir alimentando. La daga ceremonial. Pero tener una mano más. Está muy roto. La tengo que canjear ahora o nunca. Siguiente ronda. El brazo. Disminuye el nivel de la mano de póker jugada. Esto es una. Brutalidad. Tengo que jugar todas manos distintas. O jugar una sola. O ganar en uno. O ganar en uno. Que por ahí no está tan mal. Si gano en uno. Me disminuye el trío. De repente acá. Puedo disminuirme el trío. Y puedo ganar en uno también. Y después vuelvo a subir el trío. Más adelante. 6, 7, 8. ¿Jugamos este trío? Debería ganar ya con esto. Debería ganar ya con esto. Bloqueé un comodina. Me bajó el nivel. Pero me bajó un solo nivel. Listo. Acá no pasó nada. 1,5 multi. Mientras esta carta esté en tu mano. Ah, la carta de acero. Yo digo esta. Mejor una carta seleccionada. Carta de acero. Esto podría estar muy bien. El voucher. No me interesa. Este comodín. Lo compraría para alimentar al otro. Lo que pasa es que es común. Pack estándar. Esto una carta de acero. La quiero. Me lo voy a dejar acá. Y esto lo voy a comprar. Para alimentar a este comodín. Y que se lleve el dinero de esto. Omito ciega. Me da 10 pesos. Ya omitir ciega. Acá me da 15. Y tendrá que jugar a la aguja. Que tengo que jugar un solo tipo de mano. Yo creo que podría ganar igual. Omito la ciega. En realidad quiero seguir jugando. Porque quiero seguir alimentando esta carta. Son 10 pesos. Estos son 15. Y es una ciega muy grande. Vamos a omitir los dos. Vamos a seleccionar la aguja. Esto come. Ya tiene un más 10. Quiero carta acero. Tengo tríos. De vuelta. Me puede llegar a interesar. Tengo full. Que ahora sí. En realidad está más alto que el trío. Podemos hacer full. Podemos dejar una cartita de acero. Que puede ser el 7. Por ejemplo. En este caso. O puede ser el as. Y voy a buscar. Todas las otras manos. Hasta que tenga el as. Yo no sé si no me conviene. Y voy a buscar el póker de ases. Por ejemplo. Por decirte algo. O el trío de ases. Finalmente. En la última mano. Vamos a mejorar a cero el as. En este caso. Vamos a hacer el full. De reinas y cuatros. Más carta de acero. Más los multi de ahí arriba. Estoy bien. Tengo muy buenos multis. El tema es que tengo que sumar mucho más acá. Y mucho más acá. Ese es el tema. Bueno. Tengo 22 pesos. Esto está muy bueno. Esto es certificación de autenticación. Dice. Desde el comienzo de la ronda. Añade una carta de juego al azar. Con un sello al azar. A tu mano. Comprar y usar. Las cartas de planeta aparecen dos veces más seguidas en la tienda. Pack de bufón. Elijo uno. Esto me lo puedo comprar. Que es inusual. Y está bastante bien. Por ahí me sale un inusual. Mucho más barato que este. Y puedo alimentar a este con un inusual. Carta de tarot. Podría estar bien. Vamos a abrir el pack de este. La carta del banco es común. Esto es común también. Qué lástima. Adquiere hasta menos 20 de deuda. Ok. Bueno. Me voy a llevar esto. Y voy a alimentarlo con esto. Cuando se selecciona la siga. Ok. O sea que solamente come uno. Podría comer dos. No sé. Elige hasta una carta de tarot. Eh... Bueno. Puede salir la del planeta o algo así. Ok. Una carta de piedra. Podría estar bien. Esto agrega una carta de acero adicional. Me hubiera gustado que esté el as. ¿No? Eh... Carta versátil. Eh... Tréboles. Destruye hasta dos cartas seleccionadas. Bueno. Vamos a hacer una carta de acero. Y va a ser el dos. Eh... Estoy pensándome esto. No. Tengo que llevar una sola carta. Porque si no, este se jode. Este comodín. Omito la siga. Las cartas iniciales y los paquetes potenciadores son gratis. En la próxima tienda. Omito la siga. La tienda va a tener un comodín policromo. Y de repente este lo mando a la miércoles. Qué sé yo. Porque este me está complicando medio de la vida. ¿No? Este va a empezar a potenciarse mucho. Alimentar un policromo. ¿Vos me vas a 9K? Dale. Vamos a 9K. Seleccionamos. Come este. Se va a 12. Dos pesos salió esa carta. Qué asco. Eh... Acá tenemos dos, tres, cinco, seis. Ok. ¿Qué podemos jugar? La verdad que no tengo nada para jugar. O sea, más que los tríos. ¿No? No tengo nada para jugar. Eso es el tema. Acá tengo una doble pareja. Eh... Tengo un multiplicador grande. Eh... ¿Qué es lo mejor que puedo jugar? El trío. De vuelta. Vamos a sacarnos el 9. La K. Vamos a sacarnos el 2 y el 3. Vamos a descartar. No tengo algo muy concreto y roto, eh. Ahora que estoy pensando. Eh... Voy a descartar el As. Eh... Juego la mano. Estoy bastante pobre ahora que estoy pensando, eh. Tengo un trío acá. Sacamos el 3 y el 9. Y tenemos que buscar un trío más. Estaría bastante bien esto. Eh... Ok, bien. Bien, gracias por el trío. Eh... Vamos a jugar una pareja. Ahora que tengo de las Q... Tengo dos... Eh... Tengo una sola acá. Entonces. Eh... Y tengo dos Q. Entonces esto es mucho más probable. Eh... Sacamos el 10. Jugamos una pareja. Con multiplicador. No sé si paso ya, no. Eh... Ok, salió el trío de osos. Salió el full. Eh... Pero creo que voy a jugar el trío porque tiene más valor, ¿no? Eh... 8, 9, 10. Jota. Ojo con eso. Puede llegar a ver una escalera después acá adelante. Eh... Las Jotas, ¿cuántas tengo? Dos disponibles. Ok. Jugamos esto. Jugamos un trío. Y si no llego... O sea, igual con esto debería llegar, ¿no? Sí, 12.000. Igual estoy rico a lo justo, eh. No me está gustando mucho esta mano que estoy jugando. Esto no me termina de cerrar. No tengo nada roto acá arriba, eh. Esa es la realidad. Estos convierten en picas. Eh... Bueno, abramos un mega. Podría empezar a pensar en color de repente. Tengo las, tengo esto que es carta de vidrio, que se puede llevar a romper. Me voy a llevar un par de reyes. Dame una arcana. Genera hasta dos cartas de tarot al azar. Genera una carta de comodín al azar. Tengo comodines ya arriba. Carta de la suerte. Genérame dos cartas de tarot. Otra carta de acero. O sea, puede estar bien. El mundo no me interesa. Genera hasta dos cartas de planeta. Lo tengo que esperar más adelante. Este comodín gana tres fichas por cada pica descartada. El palo cambia en cada ronda. Ok, me lo voy a llevar. Y se lo va a comer la daga ceremonial. Vamos al next. Sigo teniendo plata también. Derroté la silla grande. Vamos con esto. La primer mano se saca boca abajo. Ok. La daga ya tiene 18. No sé si la daga también está muy rota. No estoy demasiado convencido de eso. Lo más probable es que quiera hacer un descartello acá, ¿no? ¿Estos son ases? ¿Estos son ases? Si está por categoría. ¿Estos son ases? Tengo un trío de ases. ¿Y esto puede ser una reina o puede ser una K? Ok. ¿El as? Es verdad que no lo quiero jugar. Vamos a buscar el cuatro. Le vamos a poner de acero. Genero dos cartas de planeta. El color sube de nivel. El póker sube de nivel. Me gustaría buscar el póker entonces, ¿eh? Si me sale otro as. Los reyes los voy a guardar. Esto no sé si es un rey o no. Tendría que descartar esto nada más. Esto lo voy a descartar. Reina 8, 3. Descarto. Tengo dos reyes. J7. No tengo más descartes. Voy a tener que jugar trío. No voy a poder jugar el póker. Trío de ases. Esa tenía la cero. Lo sabía. Pero bueno. 5, 6, 7. Que no me sirven de nada. 4, 5, 6, 7. Que no me sirven de nada. J. Tengo una pareja de K. Y nos sacamos esto de acá. Jugamos con esa pareja. A carta de acero también. Y ahora me salió la tercera K que quería. ¿Cuántas tengo reinas? ¿Una sola reina? Tengo 3K todavía. Tengo que jugar a parejas igual porque no tengo más descartes. ¿No? Juego a parejas. Sacamos esto de acá. Estoy jugadísimo. Qué jugado que estoy. No lo puedo creer. 4, 5, 6. Tengo esto. Lo voy a querer quedar. Me lo voy a querer quedar. No puedo creer que tengo que jugar esto. Esta basura en última mano. ¿Haces? Ya no quedan más. Estoy jugando pareja. No me jodas. No me jodas. ¿En serio? No me jodas. No llego, eh. Tengo una pareja pero no tendría carta de acero. La pareja me da el doble de fichas. Que la carta alta. No puedo creerlo, man. Esto me da 10 fichas igual por carta alta. Y me guardo el 4 este como multiplicador. No puedo creerlo que tengo que jugar, eh. Es joda esto, ¿no? A ver. Claro que no llego. Obvio que no iba a llegar. Si no tenía valor acá. No me gustó de entrada ya lo que estaba haciendo. Vamos a hacernos la... Gana 5 rondas consecutivas. Gana 5 rondas consecutivas al jugar una sola mano. Claro que ganamos siempre de una sola mano. Porque tenemos un multiplicador muy grande. Estaban buenas estas cartas pero no tenían buena sinergia. Sujeta dos cartas más en la mano. Y menos una mano por ronda. Ni en pedo jugaría esto. Es verdad que jugás a una sola carta, ¿no? Pero... Bueno, seguimos jugando con la espectral. En algún momento la ganaremos la espectral. Otorgo una copia de la etiqueta seleccionada en la próxima. La tienda contiene un policromo. Ok. Y encima tenemos Pilar que debilita las cartas que jugaste antes. O sea que podríamos buscar el primer policromo. Pero ya es policromo. Va a ser holográfica. ¿Puede ser holográfica y policromo al mismo tiempo una carta? Yo creo que no, pero lo vamos a probar ahora. Va a tener dos comodines policromo y va a tener que jugar esto. Va a ser un problema eso. Ok. Tres, cuatro dobles parejas. Tengo que llegar a 600. Tengo color. Posibilidad de color. Vamos a buscarla. Descarte. Tenemos terrible color acá. Se supone que con este colorcito deberíamos ya ganar. 600 llevamos ni en pedo, ¿no? No, 316. Ok. ¿Puedo tener color de vuelta? Tenemos color de vuelta. Muy bien. Tengo dos. A ver. ¿Qué tenemos de esto? Uy, el voucher que lo recontra. Quiero comprar, amigo. Me faltan cinco. Si compro eso me faltan cinco vouchers. Multi más cuatro por cada carta debajo de 52 en la baraja completa. ¿Qué? Ah. Agrego un multi de más cuatro por cada carta debajo de 52 en la baraja. O sea. Si descartás cartas, sumás con este multi. Además de que te mete un 50 fichas. Y lo puedo hacer policroma también. ¿Y esto qué hace? Gana tres pesos por cada diez de descarte. La categoría cambia en cada ronda. Ganás plata. Este no me termina de convencer mucho, ¿eh? Vamos con este. Yo veo que es laminada. El tema es que al ser laminada, puede ser policroma también. No se puede ser policromo y laminado al mismo tiempo. No sería compatible. Y eso es un problema grande, ¿no? No existe laminado y policromio al mismo tiempo. Bueno, pero prefiero antes que sea laminado, que sea cosa. La llevo ahí. Meto el maleficio. Ah, no se puede usar, mirá. Porque ya está... Mirá, no te dejo usarla. Porque ya tienen un coso. Qué terrible, ¿eh? Siguiente ronda. No sé qué voy a hacer con esto. Venderlo, por ejemplo. Me da un paquete estándar mega. Sí, no tengo nada para jugar. O sea, más que esto... Ah, para descartar. Puedo descartar cartas. Esto no se puede jugar acá, ¿no? Tiene que ser un comodina. Agrega policromio, un comodina aleatorio y destruye los demás. No, esto lo voy a tener que vender. Excepto que yo quiera esto. Excepto que más adelante necesito otra cosa. Ya veremos. Esto es holográfica. Esto es laminada. Es una K. Me interesa. Me la voy a llevar. Y esto es carta de acero también, ¿eh? Ojo que es carta de acero. Ciega grande. Si la omito, sujeto tres más. Acá, descarta dos cartas al azar por cada mano. Sujetar tres más me viene fenomenal para esto. Yo no sé si esto no lo voy a terminar vendiendo en realidad. Pero bueno. Voy a tener un policroma más acá holográfico. Este por ahí lo termino vendiendo. Puede ser que me convenga venderlo, ¿eh? De hecho. Lo voy a hacer ahora. Chau. Palo. Categoría. Ok. Va a descartar dos cartas al azar por cada mano. Descarta dos más. 4, 5, 7, 8, 8. Acá hay olor a escalera. 10, J, K, Q, A. Entonces 10, J, Q, K, A. Es una escalera. Va a descartar dos de acá. Pero sujeto más cartas. Tengo un trío. Podría haber un póker. Ok, me gusta este full. Lo voy a jugar. Esta carta además está laminada. Juego la carta laminada. Ya lo pasé. Listo. No tengo nada roto, ¿eh? Tengo que empezar a descartar cartas. Con esto tengo que empezar a descartar cartas. Es decir que necesito cartas de tarot. Las cartas de juego se pueden comprar en la tienda. No quiero sumar más cartas. De hecho, tengo que estar por debajo de 52 y estoy en 54 porque compré más cartas. Standard Packs no quiero. Convierte cartas en corazones. Tampoco, pero no estaría tan mal. No estaría tan mal esto. Este es 15. Es solo gráfico. O sea, me va a llegar a un 10. Más 15 con un 25% de probabilidad de que cada carta se destruya al final de la ronda. Sí, queremos esto. Hace sinergia con esto 100%. Destruimos con la banana. Al final de cada ronda hay un 25% de chance de que la carta se destruya al final de la ronda. ¿Sí? Quiero un pack celestial o quiero esto y convertir en corazones cartas. Probablemente me quiera llevar esto. Siguiente ronda. Las renovaciones de las tiendas comienzan en cero. Pará, pero quiero jugar en realidad yo. Esto que convierte en corazones. Tengo la baraja equilibrada. Baraja completa. Está equilibrada. Vamos. Si creo corazones, quiero sacar diamantes. Diamantes no tengo. Voy a sacar los tréboles. Vamos a sacar los tréboles. Uno, dos, tres. Los convertimos con esto. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Podría haber acá un olor a... Cinco, seis, ocho, nueve. Si había un siete, hay olor a... Pero para que te salga el siete es un parto, ¿no? Ok. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Ya sea. Juega más y... A salvo. No puedo creer, claro. Porque hay 25% de chance de que se rompa. Ok. Venus, doble parejas. Otro policroma más. Permite formar escaleras con salto de una categoría. Esta combineta está buena, pero tengo ocho pesos nada más. Joder. Esto no está mal igual, ¿eh? Jugar permite formar escaleras con saltos de una categoría. Dos, tres, cinco, siete, ocho. E impares, ¿no? O sea, haz dos, tres. Tienen que estar del tres al cinco. O sea, te permite hacer con salto de una categoría. Quiere decir que te aprendes a hacer escaleras impares. O escaleras... Ah, no. Perdón. ¿De qué categoría? ¿De dos? Haciendo saltos de una categoría. ¿Por qué de dos a tres funcionan? Eso no lo entendí. Medio complicado esto, ¿eh? No te voy a mentir. Pero no las voy a ver esas escaleras, ¿eh? Me las voy a tener adelante de la cara y no las voy a ver si juego. Aparte son nueve pesos, no me alcanzan. Carta de planeta con dobles parejas. Esto... Yo lo que necesito es bajar. Las dobles parejas me dan igual. Necesito sacar cartas de acá. Eso es lo que necesito. Jugar con menos cartas. El full que era. Seguir convirtiendo en corazones. Carta de acero me encanta. Ok. ¿Qué tengo grande? La baraja. Picas y corazones. Los diamantes. Estos son tréboles. Puedo tener de corazones. Vamos a poner esto. Claro, en realidad no lo voy a tener ahora. Va a convertir. Va a ponerme acá la carta. Y esto me va a desaparecer. Así que me va a quedar en realidad esto para la próxima. O sea que de acá no toco nada. Pero podría buscar una carta de acero. Guardando el 2, por ejemplo este. Y me agrega un multi de 1.5. Lo cual me viene fenomenal de hecho. Chau. Siguiente ronda. Omito. Los paquetes son gratis. Juego un solo tipo de mano. Esta ronda. ¿Cuál es mi tipo de mano que quiero jugar en la ronda de esta? Color, supongo. No sé si tengo suficiente para jugar colores. Esto me complica un montonazo, gente. Voy a jugar la silla de 4200. Me cansé. Saco los 3. Es una carta multilaminada. La voy a querer jugar. Esto es K. Tengo más K del otro lado. Tengo más reyes. Tengo corazones. Juego la mano. Esto es carta de acero también. Creo que tengo 2, 3 aceros. No. ¿Cuál fue la acero? El 2 le había puesto a la acero. 5, 6, 8, 9. Esto es una basura. Vamos a sacar esto. Vamos a quedarnos con las picas. O con los diamantes. Vamos a quedarnos con las picas. Puedo buscar las K también. Tengo 4K. Esto en definitiva. Ojo que puedo llegar a ser. Efectivamente va a ser escalera. Sin necesidad de usar esto. 4, 5, 6. Casi. Ah, y sigo estando a salvo. Me sigue sin cortar ninguna carta en esto. Este banano fue malísimo al final. Yo otra vez tengo una basura acá. Hoy estamos probando builds basura directamente. Reactiva todas las habilidades de la carta en la mano. Destruye 2 cartas. Bien. Dame una arcana. Qué poca plata que tengo en líneas generales, ¿no? Sol. Convierta corazones. Bien. Estoy a picas y corazones. Tréboles y diamantes los convierto. No hay una goma. Ok. Vamos a convertir las picas entonces. De repente. Primero. Vamos a eliminar cartas. Voy a eliminar esto. Estoy buscando corazones, ¿no? Vamos a eliminar esto. ¿Hasta 2 era? Usar. Eliminado. Esto va a empezar a potenciarse a partir de las próximas eliminaciones. Puedo jugar el sol. O puedo hacer una carta de vidrio. Las cartas de vidrio también se eliminan. De repente no está tan mal. Y tengo picas y corazones nada más acá. Que picas y corazones a mí me sirven. Puedo dejar el 5 este. Lo podemos convertir en carta de vidrio, por ejemplo, ¿no? Sabemos que ahora vamos a tener que jugar un solo tipo de mano. Voy a tener que jugar a color siempre. Diamantes. Hay 9 diamantes nada más. Vamos a jugar a las picas. Los corazones también. Esto es una carta de acero. Me la voy a querer quedar. Ahora vamos a sacar los corazones porque voy a jugar a las picas. Vamos a descartar esto. Bueno. Carta de acero, ¿no? Carta de vidrio. La carta de vidrio no se rompe. Esto no me rompió el mazo. Es tremendo. No se me rompe ninguna carta ahora que necesito que se rompan. Esto de erosión me terminó siendo literalmente una basura. Y esto me va a condenar. Porque estoy ya la apuesta a 4. No tener una build armada, esto me condena. Es una dulce condena. Tengo dos cartas de repente a cero. Y tengo que jugar color sí o sí. ¿Y cuántas me quedan? Me quedan 5 diamantes. Me quedan nada más de la mano. Yo para mí tendría que descartar todos los diamantes. Porque tengo 5 diamantes. Es verdad que la probabilidad es más alta. Pero tendría que sacarme todos estos diamantes. Sacar esto. Esto. Y que salgan corazones. Obvio que no salieron. Voy a tener que guardarme los corazones. Entonces esto lo tengo que sacar de mi mano. Jugar mano. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo los dos diamantes. Esa holográfica que igual no me importa. Este color sí lo puedo jugar. Pasé. Sigo sin romper ninguna carta. Y esto no me funcionó. De ninguna manera. Más 4 por cada diamante. 12 diamantes tengo. Gana multi de 25 por cada carta de juego agregada a la baraja. Bueno. Voy a agregar cartas a la baraja. Y voy al revés. Literalmente de esto. No. No puedo ir al revés de eso. Ya no puedo ir al revés de eso. Y los diamantes no me interesan. Vamos a pack celestial. Necesito color supongo. Escalera. Carta. Me salen cada basura. Voy a tener que ahorrar. Voy a la siguiente tienda. Estoy muy decepcionado. Genera hasta 2 comodines comunes. A ver. Cuando selecciona la cia. Crea 2 comodines comunes. Cada 10 o 4 jugados. Otorga 10 fichas. Y un multi 4 cuando anotan. Omitir la ciega nos da 10 pesos. Damela. Todos los diamantes se debilitan. Ok. A ver. Esto lo voy a vender. Y este debería generar 2. Genera 2. Lo de las 100 fichas. Y las cartas de tarot. Que jugué hasta 4 cartas de tarot ahora. Voy a querer jugar más para romper en realidad. Pero bueno. Vamos viendo eso. Las cartas de diamantes no funcionan. Esto es carta 0. Pero no clasifica. Porque está debilitada. Que bronca. Puedo tener color acá con las picas. Puedo tener color con las picas. Sacando los diamantes primero. Era obvio que me iba a pasar eso. Si señor. ¿Cuánto queda? 12 corazones y menos picas. Entonces vamos a sacar las picas así. Ok. Tengo 2 corazones. 5, 6, 7, 8, 9. Es escalera real. No tengo más descartes. Qué bronca. Pero puedo jugar 2 cas. Descarto los diamantes. Descarto esta pica. ¿Cuántos quedan de corazones? 8. Jugamos la mano. Bueno. Igual me fui a la mierda. Sigo salvando. Yo me sigo salvando. Esto no. Esto no quiero jugar nunca más creo. Escalera. Escalera de color. Muerte. Selecciono una carta. La copio. En realidad. Pero juego la carta de tarot. En realidad también. Así que estaría bastante bien eso. Esperá. Igual no puedo jugar esto. Esto lo voy a vender. Esto me viene bien al principio. Pero lo voy a vender. Voy a generar 2 más. Acá. Abrimos un pack celestial. En este estoy perdido. Este estoy perdidísimo. No tengo nada que me sirva. No hay nada que me haga sinergia. Nada. Esto me puede llegar a servir. Tengo 25 pesos. Tengo 25 pesos. Menos una apuesta inicial. La mano menos una por ronda. Menos una apuesta inicial. Esto no entiendo muy bien cómo funciona. Siguiente ronda. Omito la ciega. Son 35 pesos. Omito la ciega. Genera 2 comunes comunes. Que sería lo mismo que hacer esto. Los puedo vender. ¿Qué tenemos? Corazones. Sí. Multi más 4. Esto agrega 50 fichas. Multi más 10. Esto lo podemos poner acá. Multi más 20. Multi menos 4. Por cada ronda jugada. No me interesa. ¿No? Me va a crear un comodín más. Este comodín holográfico. Es la nada misma. Me está agregando 50 fichas ahí adelante. Nada más esto. Y esto me va agregando un multi de 10. Creo que estos dos me los voy a hacer desaparecer. Sí. Chao. Seleccionar. Todos los corazones se debilitan. Encima tengo que todos los corazones se debilitan. Más 4. Oh. Me creó un holográfico. Más 4 por cada. Ojo. Este me agrega 50 fichas. Así que lo vamos a dejar. Este agrega otras 50 fichas. Y un más 4 por cada carta jugada con el palo de diamantes cuando anota. Voy a jugar a diamantes ahora. Esto es corazón. Esto es diamante. Esto es corazón. Podemos jugar a diamantes y corazones. Estoy jugando a picas, ¿no? Lo sabemos. Genera una carta de planeta cuando se juegan 2 o más 8 la mano. Puedo convertir en 8 algo. Estos corazones los vamos a dejar de lado. Vamos a dejar de lado las picas. Vamos a hacer un descarte. Y sí. Obvio. Estoy lleno de picas. Podría convertir esto en esto, ¿no? Juego un trío de 8. Y descarto esto. Me debería generar una carta de planeta. De color. Bueno. Sigo sin tener diamantes. Obviamente. Último descarte. No, no llego ni en pedo. Es un asco. Me debilitó todas las cartas de corazones. Trío de Jotas. Estoy... Igual tenía una build. Ya lo dije. Demasiado débil. Demasiado débil. Puedo tener un full, que es mejor que el trío. Y a la mierda. Esto no anota. No, mirá lo que es. Es un desastre. Me destruyó este vos encima, ¿eh? Bueno, hoy no fue el mejor de mis días. Esto es otro full, ¿eh? Debilitado, pero bueno. Esto al final no me terminó de convencer en nada. ¿Sabes qué me termina de complicar? Ahora que pienso. Esto. Esta baraja con el inicio. Eso me complica. Bueno, hasta acá llegamos. Un ahorito y veinte. Le metimos de partidas. Que llegamos hasta la ronda cinco o seis. No hice nada roto. Este juego lo que necesita es escalar y romperse al infinito. Y no salió ninguna combinación que me gustara que escalar y se rompiera al infinito. De hecho, por eso es tan bueno el mazo amarillo. Porque el mazo amarillo no te debufa o no te resta en nada. Sino que el mazo amarillo lo que tenés es mucha plata al inicio. La plata esa al inicio te sirve para que si te salen buenas cosas en la primera tienda. Poder empezar a escalar exponencialmente desde el principio. O ver a qué vas a jugar. Y si no, te sirve para rolear si ves que no te sale nada. Pero tener mucho dinero al principio es importante. Yo ahora, por ejemplo, tenía 66 que me hubiera venido muy bien la próxima tienda. Pero no escalé. Ya lo estoy haciendo en la apuesta inicial 5. O sea que es medio raro eso. Bueno gente, hasta habíamos llegado. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Adiós.